¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a jugar un 2 vs 2 con las mejores skins de la caja. Ayer me tocaron un montón y también he comprado las 2 rojas que nos faltaban. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a jugar con las nuevas skins. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, mapa de train no podía ser otro. Aquí tenemos la Glock. Y vamos a ver qué tal funciona. Vale, acabo de ver a alguien en esto, me ha costado verlo. Vale, le tenemos en side. Le abordamos por aquí, se lo carga nuestro compañero. Y el otro le tiene... ¡Madre mía! Así que lo que vamos a hacer es comprar ya directamente el AK. Arma que seguramente queríais ver. Tengo el M44, tengo la USP, no os preocupéis. Vamos a ver qué tal funciona el AK. Bueno, parece que va bien. Acaba de hacer... Estamos en un 2 vs 2. Y este tío... ¡Ola, ola, ola! Bueno, pues está jugando Scout. Te espero, te abrazo. Ven aquí compañero. ¡Ven aquí! Vamos a probar ahora la Deagle. Para echarle un vistazo. Está bastante, bastante guapa, tío. Está muy guapa. Voy a ver las skins que las tengo aquí apuntadas. También tengo que probar la Galil. Tengo que probar la XM y por supuesto, como digo, las armas CTs que veréis después. Vale, ahí tenemos a uno. Yo con la Deagle, como sabéis, no soy el mejor jugador de la historia. ¡Está arriba! ¡Le he visto la sombra tarde! ¡Le he visto la sombra hipertarde! Vale. Me la voy a jugar, ¿eh? No, es que... Es que con la Deagle no doy nada, tío. Soy muy malo. Vamos a ver nuestro compañero el charlatán. Buena piña, ¿eh? Muy buena piña. Rebotada, pero este tío, que tiene un gatito de foto de perfil, va volando. He oído a gente diciendo que posiblemente sea, si no la primera, la segunda mejor del juego. ¿Vosotros qué opináis, chicos y chicas? A ver. Lo único a mí personalmente que me mola es la estrella del cargador, pero no sabría deciros más cosas. Vamos a vosotros. Os puede parecer la mejor galil del juego, ¿eh? No estoy aquí para juzgar. No. Mala idea. Ahí tenemos. Aquí te tengo. Y... ¡Ay! ¡Que te he pillado! Puedes plantar. Perfecto, compañero. Vale. Seguramente este tío se dé la vuelta por aquí. Sería clave acuchillarle. Ahí le tenemos, digo, a lo mejor va por aquí silencioso y le podemos acuchillar. 4-0. Joder, espero poder llegaros a enseñar más armas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La MP9 no puedo enseñarla. A ver, me la voy a jugar bastísimo. Pero tenéis que verlas todas, ¿no? ¿Qué os parecen? Esta, por ejemplo, me parece de las mejores XM del juego. Eso sí tengo que decirlo. Les voy a esperar aquí un poquito con la calma. A ver si son capaces de que se me acerquen. Vale. Os juro, soy mongolo. O sea, no os digo nada nuevo. Pero es que pensaba que venía uno por la izquierda y otro por arriba. ¿Qué podemos probar más? No sé, el AK, ¿no? Que a lo mejor no lo habéis visto tanto. Supongo que es el arma que más queréis ver. Evidentemente, chicos y chicas, el AK con stickers quedaría muchísimo, muchísimo más guapa. Así que ya me diréis si la habéis comprado, si la vais a tunear. Bueno, a esta gente le gusta mucho subirse. Pues me han calentado. Vale, bien. Me voy a tirar otra aquí. Estar atento a mí, estar atento. Ah, no, está en conector. Bien. Joder, bueno, vamos 5-5. Pero lo está haciendo bastante bien. Ya ha habido un par de rondas que se ha hecho a todos. A ver la Glock. Quiero ver una cosa. A ver si las balas del cargador van desapareciendo mientras disparo. Ah, eso hubiera estado guapísimo. No me digáis que no, tío. Hubiera estado, pero vamos. Le hubiera tirado el dinero a la cara. Está inside siempre. No, está en conector. Estamos en conector, compañero. 1-6. Pues ya, no sé. Podemos perder la ronda de pistolas o esto. A lo mejor voy a ir un poquito a lo loco a esta ronda. Queriendo perder. Sobre todo por enseñaros la M4. A ver, si quedamos 7-1, la MP9 y la USP podría enseñarle. El problema es la M4, claro. Y quiero enseñaros todas las armas. Ahí va. Voy a ir un poquito a lo loco. A ver si suela. Aquí tenemos a uno. Ah, bueno, vale. Nos hemos cargado a uno. Somos humildes. Vamos a ver a nuestro compañero cutie. Que también se quiere cargar a otro. De momento le tiro la piñita. Lleva nuestro AK. A ver, el otro lleva Scout, si no me equivoco. Yo soy el otro tío. E intentaría ya por la posición que está coger mi AK. Creo que cutie lo está leyendo bastante bien. A plantar. Vamos a ver ahora. Bien. Me parece perfecto. Y aquí tenemos la USP. No está nada mal. Rojo con doradito. Pienso que hay mejores. No os voy a engañar. Ahora me parece que esta fielteste me ha costado unos 130 euros. He tenido que comprar dos. El resto... Se ha activado. El tío se ha activado. A esto le ha fallado bala. Pero a mí me ha hecho pumba, pumba y al suelo. Todas las armas las conseguí en la apertura. Menos las dos rojas que vais a ver. Que es la USP y la M4A4. Si me llevo a los dos ahora. Creo que puedo comprar la M4A4 en la siguiente. Pero me lo ha explicado. Me ha dicho. Venga tú. ¿Por qué me persigues compañero? Espero que los terroristas... Vale. Se vale morir. Vale. Bueno. Me he salvado en una situación jodida, la verdad. Pero estoy a 10 de vida. Le tengo aquí a la derecha. Vale. Creo que el otro es el que he tocado por mí, ¿no? Vale. 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 Qué tensión. Acabo de pasar a 10 de vida lo que acabamos de hacer, chicos y chicas. ¡Uh! Turno de probar la M4A4. Lo hemos hecho bien metiéndonos entre medio de los trenes. El problema luego ha sido que al principio no hemos dado las balas. Pero menos mal que hemos podido salir de ahí con vida para hacernos ese pedazo de clutch. Vale. Vale. Vamos a poner esta flash por aquí. No veo a nadie. Tenemos uno en pop. Voy a rezar que no esté en Olof. Sí que está en Olof. Sí que estaba en Olof. ¡Ojo que se activan, eh! Buah. Vale. Uno con Héctor y otro ahí. Perfecto. Y este tío supongo que se habrá metido aquí. Vale. Bien. Queda el de... Ah, no. El que ha plantado la bomba. Qué malo soy con este arma, por favor. Por favor. ¡Menos mal! Gracias al de arriba, Diego. Madre de amor hermoso, tío. Es que soy malísimo con la Deagle. Vamos a ver. ¿Le podemos dropear la M44? A ver si vamos conjuntados. Pues ronda que básicamente iba a ser casi de partido, eh. Porque era un 7-5. Íbamos eco. Se nos liaba. Y a ver si podemos finalizar ahora. Porque ellos ahora no tienen que ir muy allá, claro. Yo es que flipo. A veces meten una estoña... Deagle y a correr. Si vienen aquí, pues mala suerte, ¿no? Creo que no me da tiempo. Y acabo de pegar una hostia al móvil, chicos. Si no, os lo podéis creer. El de larga se la ha llevado. Sé que hay uno a mi derecha. Estoy flipando. No sé si el terrorista está esperando a que pusemos algo. Yo creo que sí está esperando a eso, ¿sabéis? Mi compañero se está moviendo como un pollo sin cabeza, o sea... Pues ya está. Se lo ha hecho nuestro compañero. No hemos hecho nada en la última ronda. Eso sí, hemos sido el MVP de la partida. Espero de corazón que hayáis visto todas las skins, que hayáis elegido vuestra favorita por si queréis comprarlas. Seguimos en Águila Laurel, ya subiremos a Global en Dovers to Dove porque tenemos que probar los nuevos mapas. Así que si reventáis el vídeo al like, próximamente tendréis nuevos mapas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.